Hay estrellas que nacen en el agua y niños que nacen de suspiros. Quiero tener un hijo. Con Joaquín no me jodas, por favor. ¿Contigo? ¿Tú piensas seguir con esa locura? ¿Por qué no te ponen mejor a dieta? ¿Y te buscas un hombre? Pero hombre, hombre. ¿Y haces una vida como una mujer normal? Debería haber un mínimo de garantías en estos procedimientos, doctor. Vamos a hacer pruebas de ADN a todas hasta identificar con quién se produjo el intercambio de embriones. Un cuento infantil. ¿De qué se trata? Es la historia de un niño que está por nacer. Me está creciendo un hijo ajeno en el vientre. Si lo tienes dentro, es tuyo. No entiendo. O sea, que mi bebé lo tiene otra mujer en su vientre. Mi bebé está dentro de mí. No soy su mamá. La ley protege a la madre que están. Ustedes me están proponiendo que me olvide de mi hijo. ¿Cuál es la razón para quitarle un bebé a unos padres que lo desearon tanto o más que tú? Es demasiado lo que está en juego, Anonso. Se acabó el cuento. Es mío y de mi mujer. No. Sí. No, es más mío que de ustedes. Yo estoy poniendo mi cuerpo. Estoy poniendo mi vida. Pero no es tuyo. Cuentan que una noche, Marte estuvo tan cerca de la Tierra que podían verse en el cielo dos lunas. Esa fue la noche que nació. La noche de las dos lunas.